Así es, en ese momento hace su arribo la candidata Rosy Wong. ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Con todo y a trabajar! ¡Trabajar, trabajar como debe de hacer! Aún nos encontramos en la Granada de los hermanos, en el acorde de estos momentos, está haciendo su arribo la candidata Rosy Wong, que como muchos harán, ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Felicidades! ¡Que muera el PRI! ¡Que muera el viejo PRI! ¡Que mueran las ratas! ¡Que viva Morena! ¡A ver, chicos! Tengo que... Me están hablando que tengo que ir a ver a la senadora. Gracias por estar aquí a todos. En un ratito nos vemos, ¿eh? ¡Sí, adiós! ¡Aquí! ¡Ya! ¡Es película! ¡Gracias! ¡Pues sigue! Pues bien, amigos, este es el ambiente que estoy viviendo en estos momentos aquí en Esplanada. En el sitio de la Tijama. Pues eso es el sentir el día de hoy precisamente aquí en la Esplanada Municipal de Tecama que vemos a la candidata Rosy Wong que en ese momento, bueno, pues está... Y está la gente que viene en apoyo de Rosy. Rosy Wong virtual ganadora de la presidencia municipal. En un ratito nos volvemos a conectar. Y en un ratito nos volvemos a